No es exagerado, ese es un daño. Cuando usted señala a alguien con tanta propiedad y que le diga eso es porque usted tiene pruebas. Entonces aquí se trata de que si usted las tiene, demuéstralas y por eso es que hoy presentamos esto. Así que el daño está hecho en las redes sociales y en todos lados, allá nos gritan en la calle. Y eso es algo que nos ha afectado a la imagen y al honor y obviamente hasta a nivel profesional a cada uno de nosotros. Así que ahí va a tener que él que responder. Así es, no es exagerado. Creo que rebasó la línea del respeto, sin argumento, sin prueba fehaciente, solo por la misma narrativa y consigna de querer hacerse rédito político con nosotros, hizo lo que hizo. Lamentamos mucho, pero tendrá que responder al ente competente y eso es lo que nosotros vamos a hacer, es que se respete nuestro honor y nuestra dignidad.